La selección de fútbol arrancó la participación de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 con un empate a cero goles con el equipo de Corea del Sur. Los dos combinados tuvieron sus oportunidades, pero sus disparos salieron desviados. Los aficionados que acudieron al estadio James Park mostraron cierto desencanto por el empate. Con el resultado, la escuadra mexicana obtiene un punto de cara a las eliminatorias. En horario nocturno, las actividades del Grupo B continuarán con el enfrentamiento entre Gabón y Suiza. El ex técnico de la selección, Bora Milutinovic, espera buenos resultados para México. Subtitulado por Jnkoil